Un gusto recibir a esta compañera del canal y además amiga, por supuesto, Victoria Rodríguez. Estamos con ustedes, bienvenidas. Así es, amigos, hola nuevamente. Nos vinimos a lo de Victoria para que nos cuente todo lo que queremos saber sobre este programa que aún no se ha estrenado. Estamos a poquitas horas del estreno. Es hoy a las 11 y cuarto, ¿verdad? A las 23.15 de la noche. Sí, hola, Cami, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, primero decirles que estoy entusiasmadísima, que es como... y muy agradecida, ¿no? Porque en estos tiempos así de crisis general y de falta de trabajo y de ir con una idea, que te la aprueben, que salga a la luz. Caramba, es como... ¿Viste cuando vas a proponer algo y vas sin mucha expectativa? De hecho, este ciclo era algo que yo pensaba hacer originalmente por mis redes sociales, ¿no? Y dije, bueno, no pierdo nada si lo planteo. Y, bueno, increíblemente... O los engañé, ya me pasaron la factura. O, bueno, por ahí se entendió un poco lo que yo planteaba y era que me parecía que el COVID lo que hizo fue, en algunas áreas que son clave para la sociedad en que vivimos, precipitó procesos, ¿no? Hablamos de ciencia, hablamos de tecnología, hablamos de sociedad en general, trabajo. Yo qué sé, hay muchas cosas que se aceleraron o que nos llenaron de incertidumbres. Bueno, y me parecía que era un buen momento para poder profundizar un poco más en esas áreas, ¿no? Hoy, en el estreno, ¿quiénes van a ser los invitados y qué temática van a abordar? Bueno, hoy arrancamos con Nicolás Jodal, un referente indiscutido en lo que tiene que ver con tecnología. Acá y en el mundo, además, ¿no? Y lo mismo para lo que es creatividad, el publicista Pippe Stein, y poner un poco en complementariedad, si es posible, o tal vez es solo un versus, hay que ver la nota, lo que es todo el avance de la tecnología y la inteligencia artificial y dónde queda el ser humano, sus emociones, su capacidad creativa, ¿no? Y, además, hay mucho mito también sobre si nos pasa por arriba la tecnología, nos vamos a robotizar hasta en el pensamiento. Bueno, preguntas, ¿no? Hay dudas que surgen por allí, más en estos momentos. Quizás hace unos meses esto no era un tema que a todos nos interesaba, pero hoy en día, con todo el avance tecnológico y que todo se ha pasado, poder trabajar, por ejemplo, desde casa y usar distintas tecnologías y tener que reinventarse de mil maneras, este es un tema que nos compete a todos. Bueno, espero, y espero que eso se pueda reflejar en el interés que pueda llegar a tener este ciclo, que es un ciclo breve en principio, ojalá el día de mañana se pueda pensar en una reedición, porque temas hay infinitos que además ameritan profundizar, ¿no? Pero, bueno, sí, es como tú planteas, ¿no? Hay cosas que nos empezaron a surgir a partir de ahora, desde hace un tiempito, bajémoslas a tierra, ¿no? ¿Y cómo te esperás que sea el resto del ciclo? Que por ahora, lo que decías vos, es un ciclo corto, los jueves de julio. Y bueno, lo primero es testear un poco, insisto, en el interés general que pueda... Porque, a ver, no estamos haciendo o descubriendo ninguna pólvora, son entrevistas, pero no la clásica entrevista, que puede llegar a pasar por o la vida de, ¿no? La persona, o, bueno, proyectos de la persona, sino es el tema. Y el tema profundizado o analizado desde la voz de referentes, ¿no? Que eso también le da cierta diferencia, ¿no? Bueno, porque hoy todos opinamos y hablamos de todo un poco. Entonces, bueno, ir a buscar un poco las raíces de los que realmente saben está bueno. La dupla, porque son dos, ¿viste? Por lo general, ayuda a la complementariedad. No sé, tengo la esperanza de que se entienda o que se visualice que es un buen aporte. Y más cuando yo estoy de lunes a viernes enroscada en la toxicidad del debate, de la polémica, ¿no? Y de lo que es bastante, además, efímero, como las noticias y la agenda de noticias, que hoy es un tema, mañana es otro. Y si bien creo en la... Y me gusta muchísimo lo que hago en esta boca y creo en su oportunidad, es decir, en lo que puede aportar, en tanto genera opinión y hace reflexionar también. Necesitaba muerte, bajar un cambio, ofrecer algo distinto, casi que como una expiación de culpas, ¿entendés? Es decir, bueno, déjenme también poder aportar desde mi rol de comunicadora otra cosa más en el menú de la oferta del medio, ¿no? ¿Y cómo va a ser tu lugar en este programa? ¿Vas a realizar preguntas? ¿Vas a armar el debate pero te vas a mantener por fuera? Es que no es debate, justamente, no es debate. Es apostar a poder... Primero que hay muchas veces que un aporte y el otro van en la misma línea, ¿no? No son interferentes. Y cuando hay distintas opiniones se enriquece, pero de a dos no es lo mismo que un debate abierto, ¿no? Y no busco eso, por lejos de buscar eso, al contrario, es volver a recuperar, no sé, tiempos que hace rato no vemos, ¿no? Todo es tan rápido y más pensan los medios, todo está tan lleno de imágenes, ¿no? De la cosa vertiginosa. Este es un ciclo que es como antitelevisión, es volver a apostar a la cara y al diálogo de las personas. Bueno, ahí el trabajo de Coco Garciayek, como director de cámara, es magistral porque no tiene para poner un tape e ir vistiendo la nota. No, se concentra en lo que tiene, la expresión y la comunicación corporal de los entrevistados. Manos, movimiento de ojos, detalles, sí, hasta el perfume le sentís a los invitados porque lo hace maravillosamente, ¿no? Y, bueno, mi rol es simplemente preguntar. En eso estoy además trabajando desde hace tiempo con Guillermo Moroso, que es mi productor, mi socio, como decimos en esto, porque la idea fue conjunta, la apuesta en esto es conjunta, los nervios hoy van a ser conjuntos. Y se preparan con mucha anticipación. Y algo que a mí me fascina es, por ejemplo, porque las disfruto, tener que estudiar otra vez, abrir un libro de ciencia, abrir un libro de historia y de las ideas políticas, dependiendo del tema que toca en el ciclo. Estoy aprendiendo de nuevo, estoy estudiando de nuevo en áreas que quedaron un poco más atrás y, sobre todo, aplicando lo que voy leyendo, aplicando la experiencia de vida, ¿no? Los 47 pirulos no llegan solos, ¿entendés? Y, aparte, es una manera de reinventarte vos también como comunicadora, porque estamos muy acostumbradas a verte en la otra faceta que es la que comentaba, de lunes a viernes, en la pantalla de la tele, pero verte más sobre la noche, hablando de otros temas, proponiendo, siendo tú la que tiene la idea, también es como una faceta de Victoria que no vemos hace tiempo y que decía, si no hubiese sido en la tele, probablemente lo hubiese llevado adelante en redes. Sí, sí, es que originalmente esa era, no era muy ambiciosa en ese sentido, veía todo y digo, bueno, acá vas a andar proponiendo cosas en este momento, en este contexto, pero bueno... Hay que animarse, ¿viste? Ya te estabas cerrando la puerta vos. Es todo un aprendizaje también en ese sentido, ¿sabés? Es decir, ¿por qué no? No, pará, porque uno a veces peca de contemplar un montón de cosas, pero pará un poquito, pará, si realmente crees en tu idea, por más que te digan, no, hoy la televisión vende otra cosa, lo masivo, el entretenimiento, pará, ¿por qué? Vamos a no convencernos de lo que nos están diciendo. La prueba la dará la propia experiencia de este ciclo, si logra tener interés por parte de los televidentes, bueno, genial, nos habremos demostrado una vez más que no hay nada que dar por perdido, no hay géneros que ya fueron y que en realidad está bueno seguir apostando al discurso reflexivo de las personas, ¿no? Victoria... Y no, que nos lleven picando, ¿no? Victoria, si quiero hacer un paralelismo, diría como si fuese lo que uno está viviendo hoy en día, es como un concierto de rock donde hay muchísima gente y después tenés el unplugged, donde el músico tiene otro contacto o es más intimista, estás como más cercano a... Excelente la metáfora. No, ella es... Hoy no sabe lo que se dice. Cuca, la uso con esa metáfora. Bien ahí. Qué tremendo. Bueno, me imagino que... Mucha, Coco, aprendé de la chica, me hace el favor. Ahora, igual, ese formato, esa diferencia que dice Cuca, también hace que esté más expuesto al rol del comunicador periodista, ¿no? Ahí tenés que estar muy atenta y ser muy rápida en la respuesta o en la repregunta. Bueno, es que eso es lo maravilloso. A veces pensando, bueno, cuántas preguntas llevo preparadas, cuántas preguntas... Y al final te das cuenta en este ejercicio maravilloso de la entrevista que valen cuatro de todas las N que pensaste. Tal cual, claro. Porque el resto surgen de la repregunta del momento. Claro, tal cual. También es cierto que, bueno, lo que más me gusta es la etapa de esa preparación, ¿no? La preproducción está buenísima porque también está a la búsqueda. Exacto. Yo me quiero quedar con algo, Victoria. Quienes te vemos todos los días en esta boca de mía decimos... ¿Qué? Sí, maneja bárbaro, maneja absolutamente todos los climas, ¿no? Pero los nervios que vos tenías en el primer programa, cuando viniste a grabar el primer programa, no están escritos, ¿no? Cuidado con lo que contás, cuidado con lo que contás. Nos decías, tengo unos nervios, pero está buenísimo también esos nervios, ¿no? Imponente. Que son, este... Es como una reforma a uno mismo que se va haciendo. Sí, la adrenalina es ahora. Cuando pensás que está todo del otro lado, no. Están esos nervios. Total. Pero que además te acordás que nos cruzamos el maquillaje, ¿no? Entonces, tempranito. Y yo te juro que me sentí una quinceañera, ¿viste? Dando el primer examen de mi vida. Y yo decía, no, a ver, Victoria, pensá dos minutos. Lo que hacés tú todos los días en vivo es mucho más peligroso, la podés embarrar mucho más. Irreversiblemente. Claro. ¿Por qué estaba tan nerviosa? Bueno, y no sé por qué, pero fue divino y genera adrenalina y te hace... Salir de la zona de confort. No, de ese lugar donde vos lo tenés manejado. Exacto. Tal cual. Exacto. Lu, ¿no? Sí. Actriz. La actriz Lucía Brocali. Es como ir a la... Bueno, entonces, hoy a las 23.15 vamos a ver esta nueva faceta de Victoria en la tele. Esta Victoria que también siente nervios, que la gente que esté ahí mirando del otro lado se va. Yo creo que, viste, siempre se nota o siempre se traspasa esa sensación como de primer programa o de prueba, viste, de lo que estamos haciendo. Sí, seguramente. Le pasa que conté también para el arranque con estos capos que además tienen una cancha, que son Pipe y Nicolás, que eso ayudó mucho también, ¿no? A mí. Lo último para decir que no es menor, de verdad, para mí, y es lo lindo que fue sentir dentro del canal, el apoyo, la buena onda. A ver, yo no estamos planteando nada revolucionario ni nada que vaya a salvar las alcancías de nadie, ¿entendés? Y, sin embargo, va a la buena disposición, el qué suerte, Vic, arriba. Esa cosa de acompañerismo cuando se trata simplemente de mucha suerte y de involucramiento y de compromiso. Y estoy hablando de Alejandra Borges, producción, Seba Ribeiro, edición, edición de las presentaciones, vale también en la edición y todos los demás integrantes, camarógrafos, iluminación. Entonces, no sé, de verdad que, y además, es un ciclo corto, pero estamos todos como, vamos arriba. Bien ahí, bien ahí. Un placer, un placer verte hoy, 23.15, le recordamos a todos. Así que, bueno, muchos éxitos en este estreno y ojalá que este ciclo corto se vuelva a repetir. Ojalá que sí, pero dependerá, insisto, ¿no? De si llegamos a generar interés en la gente y ojalá, ojalá sea eso. Y si no, bueno, hay que seguir en el intento, ¿no? Obviamente. Y volver a reinventarse. Por supuesto. Así es, seguimos con ustedes, chicos. Muchas gracias. Maravilla, ¿eh? Gracias a los dos, visto grande. Muy bien. Hoy a las 23.15. 23.15. Por lo pronto ya.